Música 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 Y así se goza en Oaxaca. Y arriba, Atenango. Gíralo, gíralo. ¿Dónde está Estla de Juárez y San Sebastián del Monte? ¿Dónde está Estla de Juárez y San Sebastián del Monte? ¿Dónde está Estla de Juárez y San Sebastián del Monte? ¿Dónde está Estla de Juárez? ¿Dónde está Estla de Juárez y San Sebastián del Monte? ¿Dónde está Estla de Juárez y San Sebastián del Monte? ¿Dónde está Estla de Juárez y San Sebastián del Monte? ¿Dónde está Estla de Juárez y San Sebastián del Monte? ¿Dónde está Estla de Juárez y San Sebastián del Monte? ¿Dónde está Estla de Juárez y San Sebastián del Monte? ¿Ya lo viste? ¡Adiüss! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Corre Juan! ¡Acompáñalo! ¡Suscríbete! 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 A veces las cosas necesitan derrumbarse para construir cosas mejores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!